Hola amigos, soy Sonia de Mundo de Mar, y bueno, como veis aquí tengo un búho. Y bueno, entonces, Sonia, ¿qué haces con un búho? Pues resulta que se lo han encontrado mi hijo y un amigo por la calle, y ya veis que por aquí no hay búhos, y no sé, la verdad que no sé cómo voy a parar, no tiene miedo, no parece que tenga miedo, pero tampoco vanillado ni nada, me parece que es una especie muy protegida. Así que, y en peligro de extinción, creo, así que lo que vamos a hacer es a llamar al centro de recuperación del Salé, que tiene un centro de recuperación de Ares, a ver qué nos dicen, porque es que yo la verdad que no tengo ni idea de cómo cuidarlo, no sé si tomará papilla a un de los padres, porque he intentado darle trocitos de carne, de pollo, y no quiere comer, supongo que está asustado, o no sé, es que la verdad que no tengo ni idea de qué hacer, no tengo ni idea de qué hacer, de qué darle de comer. Ni nada, así que vamos a llamar al centro de recuperación, a ver qué nos dicen, porque pobrecito no se ve muy asustado, porque mira, es súper gracioso, la verdad. La verdad es que lo llevaban, mi hijo y el amigo lo llevaban con la bicicleta, estaba en el manillar de la bicicleta, y ellos yendo con la bicicleta, y él no se iba de allí. Y bueno, me lo han traído aquí, y yo digo, pues, es claro, porque mi hijo quería quedárselo, y yo os lo he explicado bien, y le he dicho que, pues, que es un animal protegido, que no nos lo podemos quedar. Estos animales no pueden estar, se hacen muy grandes, y no se pueden quedar en las casas, tienen que estar en su hábitat. Además que yo tengo aquí muchos gerbos, y muchos pájaros, y en un descuido, pues, estos animales, ya sabéis que son cazadores, y comen pequeños animales, comen aves, comen rapuntitos, comen todo eso. Son cazadores, son... tienen estas uñas para cazar, que mira cómo me coge el dedo. La verdad que es súper bonito. Así que bueno, vamos a llamar, y a ver qué nos dicen. Es súper bonito. A ver qué nos dicen. de nada, los reyes de nuestra casa, en Sonia mundo animal, en Sonia podrás aprender a cuidar de tus queridos amigos, de tus acuarios, de tus animalitos. Y con las locuras que tolarán, todos nos divertiremos, en Sonia mundo animal, todos aprendemos. Bueno, pues ya hemos llamado, hoy se ve que están muy ocupados al ser domingo y más a estas horas, así que ya me ha dicho un chico que trabaja allí, que hoy seguramente no me contestarán, que mañana por la mañana a partir de las nueve, que ya vemos, que ya no lo tendrían que hacer. Así que, bueno, esta noche se va a quedar a dormir aquí, he intentado otra vez darle comida, como he leído en internet, que dice que se les tiene que dar, estoy viendo una araña enorme allá, estoy viendo una araña enorme allá, pero enorme. He leído por internet que para darles de comida si están pequeños, se le tiene que hacer como se lo darían los padres, que es a trocitos muy pequeños, por la parte de arriba hacerles así, que los padres se lo dan así, por la parte de arriba, pero vamos, lo he intentado y no quiere comer, claro, porque está muy asustado. Así que de momento lo voy a meter en la jaula con un poquito de agua y nada, le tendré de poner unos trocitos de pollo, también. Es que estamos hoy despejando el comedor y están tan saliendo bichos por todos los sitios. Bueno, pues vamos a meter en la jaula con agüita y un poquito de pollo, por si quiere comer y ya mañana por la mañana, pues llamamos por teléfono y a ver lo que hacemos. A ver si quieren llevárselo, tenemos que llevarlo nosotros o que hacemos. La verdad que se porta muy bien, a veremos si esta noche no nos da más, vale, que los huevos son nocturnos. Es un mochuelo, ¿no? Un mochuelo, una lechuza, no sé. Es un mochuelo, lechuza, nada más mochuelo. Vale, no sé lo que es, pero es una cosa tan bonita. Es muy bonito, pero yo aquí no puedo tenerlo. Sí, sí, es mucho. Eso, eso tiene que estar en libertad. Así que vamos a mañana, lo llevaremos, o lo llevaremos o vendrán, no lo sé, al centro de recuperación de aves. Lo que me gusta es que no se va, lo tienes ahí y la verdad es que no se va, pobre. Sí, lo traía en una bicicleta, en la manilla, ellos iban con la bicicleta y el pobre pudo en la manilla. Bueno, pues mañana os seguimos contando. Bueno, será dentro de un rato para vosotros, para mí es la mañana. ¡Gracias! Ensoña, mundo animal Ensoña, mundo animal Ensoña, mundo animal Ensoña, mundo animal ¡Oh animal!